Hola, buenas a todos y bienvenidos a XCOM y también a la prueba de grabación en 1080p, así que si todo ha salido bien, podréis elegir la calidad de YouTube ahora de 1080p, porque estoy probando, he estado un poco de probaturas para empezar a grabar a 1080p, porque por fin me compré un monitor que sí que acepta 1080p, el que tenía antes pues no tenía suficiente para 1080p, ahora ya sí que tengo un monitor suficientemente grande para 1080p y he estado probando para renderizar en 1080p, si todo ha salido bien, podréis ver el vídeo en 1080p, si no, para la próxima vez, puedo estar en 720p como siempre, pero no, imagino que sí, estará en 1080p porque ha debido de fallar nada, vale, podéis decirme en la descripción si a lo mejor el vídeo tarda mucho, notéis que tarda más en cargar o algo así, cosas de esas, diferencias que notéis, pues eso, y también estoy probando unos filtros para el juego, para que se vea mejor, bueno, no sé, unos filtros de, para que la imagen se vea con más contraste y algo mejor, teóricamente se debería ver más bonito, aunque bueno, tampoco es un juego que sea gráficamente muy intenso, así que tampoco la diferencia a lo mejor va a ser muy exagerada, pero bueno, a ver, cosas que nos quedamos a medio de hacer, vale, los firestorms están por llegar y los laboratorios estos también, tengo 300 de pasta que no sé de dónde ha salido, ya no me acuerdo de algunas de las cosas, a qué teníamos que hacer, ah no, quería construir instalaciones, quería ver qué tenía por aquí, este hueco lo hice hace poco, tengo que tratar de recordar, ¿hay alguna cosa que tenga más urgente que hacer? creo que no, a no ser que pueda desarrollar las nuevas armaduras, que entonces eso sí que tiene prioridad, puedo desarrollar la armadura titán, pero ahora mismo tampoco la necesito tanto, tanto, no me vendría mal, no me lo entendáis al revés, podría hacer firestorms también, uno más no vendría mal, para tener tres continentes con un firestorm cada uno, que ahora mismo solo tengo dos, la armadura titán no me vendría mal, pero creo que primero necesitaría la armadura fantasma, y para eso aún necesito, pero bueno, qué cantidad de ingenieros más absurda es esta la que me piden, prioridades, prioridades, me gustaría hacer la primera de la fantasma, porque las que menos vida tienen son las campers, entonces tiene sentido, por ahora el nexo de satélite no me vendría mal, porque cuanto más satélites tenga, me va a venir mejor, mucho más dinero al mes, voy a hacer eso, aunque puede que luego me arrepiente, y luego puede que tenga que pasar el mes con 18 de pasta, como me pasa siempre, pero bueno, si las veces anteriores lo he podido hacer, no veo por qué esta vez no, vamos a tirar la casa por la ventana, inicia construcción ahí, uuuy, la energía va a empezar a escasear, no me vendría mal ir excavando hasta aquí, que no tengo fondos, y empezar a hacer otro generador, no termogenerador, pero un generador de alguna pollez, puede que, no sé si es de el erio, porque cuestan el erio, y luego, el erio me lo piden para todo, ¿cuándo cuesta el ascensor? No tengo pasta, ¿verdad? No, vale, luego, luego empezaré a excavar por ahí, que no se me olvide, y voy a necesitar más dinero, no tengo ninguna solicitud pendiente, ¿verdad? No, estas cosas, no me puedo arriesgar a venderlas, con un poco de suerte, me empezarán, a dar, me darán algo que me dé dinero, espero, madre mía, en Sudáfrica también, demasiadas, demasiados terrenos, en amarillo, cualquier misión en la que me hagan elegir, por ejemplo, entre México y Argentina, o Canadá, o algo así, una de las dos, no voy a poder aceptarla, y una de los dos me va a abandonar, aunque sea temporalmente, como hicieron los yankees, estoy en una situación no del todo favorable, pero bueno, voy a buscar actividad, a ver si me dejan desarrollar los laboratorios, sí, y los Firestore no vendían mal, hijos de perra, que cabrones los del consejo, por una vez que no los quería ver, ah, bueno, dinero, reducción del pánico, me dan una pesada, vale, bueno, venga, sí, juego, vale, esto va, voy a tener que cambiar otra vez, el escuadrón, porque, creo que voy a, quiero entrenar al nuevo, al recluta, voy a ver si puedo entrenar al recluta, y, y a, bueno, cambiaré un poco y lo explicaré después, va a ser mejor que hagamos las cosas en su orden, ahora, ahora vengo, y estamos de vuelta, vale, no he hecho muchos cambios, el resto de gente, el pesado todavía está en el hospital, la otra apoyo también está en el hospital todavía, que tiene más rango que esta, que puede tener dos ventajas, si no recuerdo mal, esta no, dos objetos, cosas, que pasó en el último capítulo, por cierto, se me ha olvidado mencionar, la, nuestro asalto, lápida, subió de, subió de rango, cuando subió de rango, a B le cambié el apodo, porque no me gustaba una mierda, el que tenía el de lápida, no está tan mal, pero si tenéis alguna sugerencia, vale, y esto va, como dije, en el, en uno de los últimos capítulos, vale, grabé varios de una, y entonces no recuerdo, en cual lo dije exactamente, pero, hace dos o tres tal vez, eh, la, la gente que suba de rango, al máximo rango, que decir a coronel, si, si eso les cambiará el apodo, podéis dejar, si veis que alguien sube de rango, podéis dejar sugerencias, de apodos, pero solamente apodos, nombre y esas cosas, pues ya no me gusta cambiarles, es un poco demasiado, que sigan siendo ellos mismos, pero, con otro apodo, porque, si se llama, pues, bloqueo, plaga, pues no están tan bien, bueno, estos tampoco están tan tan mal, pero sombrita, cuál era el otro, que era un poco criminal, la que está de, de descanso todavía, con hielo, qué clase de apodo es con hielo, bueno, ya veremos, por ahora, esto es todo, ah, vale, puede que se me haya olvidado hacer una cosa, pero no tardo nada, ah no, no tengo todavía, no tengo, el fusil de plasma, no está investigado todavía, pensaba que estaba investigado, vale, entonces, nada, no hay nada que cambiar, está todo, vámonos de misión, a ver si podemos subir al recluta, le he puesto la pistola, al fusil ligero de plasma, pues, porque lleve algo, de lo que pueda llevar, ha sido un poquillo más, guay, nave de descenso en destino, para esta misión, vamos a aterrizar en México, ahí tenía bastante, oh, es un bip, uh, es un bip, hay un problema con los reclutas, los reclutas, por lo general, suelen entrar en pánico, bastante fácilmente, hubo una vez, que una misión de salvar al bip, que hace mucho que no hacemos ninguno, os lo recuerdo, tenemos que encontrar al bip, y traerlo hacia la nave, hacia el avión, el funcionario de la ONU, Peter Van Dorn, y su comitiva, se han visto envueltos, en una explosión, que ha dañado un puente cercano, y hemos detectado, fuerzas hostiles, que confluyen en esa zona, necesitamos que confirmen, que el señor Van Dorn, sigue vivo, y que lo rescaten, antes de que la zona, quede totalmente infestada, objetivos actualizados, esta puede ser complicada, aquí somos amigos, no, es aquí, somos amigos, hay una coma, tío que ha doblado esa frase, vale, esta misión puede ser jodida, no me suelen gustar mucho, la de los bip, iba a contar una anécdota, una vez en una misión de estas, de recoltar al puto bip, se me ocurrió llevar a dos reclutas, me parece que fue, y, y por lo que sea, mataron a alguien, o dispararon, o un, no, creo que fue algo ridículo, me parece que un, que un hombre delgado, tiró veneno, entró en pánico el subnormal, y dijo, ah, que hacer, le dispararé al bip, y mató al bip, y dije, muy, 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 muy bien, claro que sí, y ahora me estoy jugando los cuartos, y con los cuartos, no, se juega, así que, que tenemos, más o menos burro, nada más que, ala, dios, ahora, sí que noto una cosa, con los filtros estos, que le he puesto gráficos, es una aplicación llamada, Sweet FX, por cierto, si le interesa a alguien, hay varias cosas que cambiarle, no sé si las sombras son un poco exageradas, ahora, no, no, a simple vista no reconozco a mis soldados, no les veo la banderica, demasiados efectos así, de sombras, tú que hostias eres, vale, a ti es la que te estaba buscando, tú ahora mismo es la que más vida vas a tener, porque es la apoyo, y, no, espérate, no le he puesto blindaje de kit, no es la, la otra apoyo sí que tiene más, más vida, bueno, dentro de lo que cabe está más o menos bien, voy a dejarla aquí hablando con el tío este, el equipo que viene a por Van Dorn, ¿no? se fue corriendo en busca de uno de nuestros hombres, a los que alcanzó la explosión, cuando esos monstruos atacaron el puente, mirad, en nuestro estado no podemos encargarnos de esas cosas, si encontráis a Van Dorn, os acompañaremos al avión, vale, como siempre, fue en una misión jodidamente igual a esta, además, la que me pasó eso, de puente destrozado, destrozado, vamos a ir dejando al nuevo por aquí, abriendo paso, vi, 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 ¿qué hago contigo? creo que voy a ir, voy a ir moviendo a la gente poco a poco por ahora, no me voy a arriesgar, aquí tenemos una cobertura bastante bonita, no me gustaría ver a nadie este turno, porque así tengo el siguiente turno para organizarme de verdad, para poner a la gente donde hay que ponerla, vamos a ir avanzando un poco más rápido, que casi nunca, casi nunca le doy al botón de avanzar rápido, y se está mostrando aquí más de lo que deberíamos, a Jerónimo, por cierto, no sé si proponéis algún nombre que sea super mega guay de la hostia, se lo cambiaré, pero a Jerónimo me gusta el nombre que tiene, vale, 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 vi, me gustaría mover a vi, dejarla ya en posición, pero no es una buena idea, vamos a ver primero, con un movimiento solamente, no, hombre, ha ocurrido, que alienígena es, se parece un hombre delgado, ¿no? por la sombra, solo tiene 3 de vida, eso es un, los hombres delgados tenían 4, que yo recuerde, bueno, el caso es que quería moverte nada más que uno, para, que, poder recularse hay que recular, pero, se me ha ocurrido otra idea, que es tirar el escáner, ah, y lo comprobé, en otra partida guardada que tengo, la armadura fantasma, que dijo alguien, sí que se puede ocultar, sin gastar turno, nunca, lo llegué a probar, a ver, shh, porque sale que tienen 3 de vida, estaba seguro, que los hombres delgados tenían 4 de vida, los han hecho más débiles, porque sí, a ver, alguien llega a ver algo por ahí, no, tú eres asalto también, eso es malo, aunque si se acercan a ti, les disparas, tú el nuevo, vas a tener visión de nada, no vas a ver nada, a ver, tengo que mover a la gente, con cuidado, en cuanto entren en rango de visión, van a moverse de ahí, así que te voy a pensar con cabeza, aquí los va a ver casi seguro, quería dejarla aquí, y ponerla en guardia, pero tendremos que improvisar, efectivamente los ha visto, reculan, más o menos, de la forma más acrobáticamente inútil posible, ¿vale? ¿qué ven tus ojos del fa? Pues... oye, para lo mucho que suelen ser borrosos, los hombres delgao, que no, no lo ves del todo, 72% está cojonudo, creo que lo voy a coger, y efectivamente, ahora que tienes 72% vas y fallas, ¿no? No podía ser de otra manera, no me extraño, en lo más mínimo, tú cuidado con no morir, que me gustaría subirte de rango, si pudiera ser, camper, ¿por qué no los ves? La pregunta que me hago, ¿y por qué lo he dejado en la parte de dentro, y no en la parte de fuera, donde probablemente los podría ver? Bueno, no, estoy en las mejores posiciones del mundo, voy a dejar a la gente que pueda en guardia, y a esto va a ser una putada, no poderla dejar en... ¿ves? Ahora que lo vería, a ver si con la pipa... no llegas a ver a nadie, bueno, si se acercan tanto, que no creo que ocurra, le disparas un poquitín, no voy a arriesgarme con este asalto, la voy a dejar en distancia, para en el siguiente turno, si eso, hacer algo, y va, quédate en guardia, pero no vas a ver a nadie ahí, no es el mejor turno del mundo, pero también son solo tres hombres delgados, y están envenenando al nuevo, aún no hemos visto al VIP, o sea, que si entra en pánico me da igual, aunque pueden disparar a los aliados, que también ocurre a veces, que pesados con el veneno, los putos hombres delgados, eso es malo, perden un punto de vida por turno, dos o tres turnos, no recuerdo, será posible, B, ¿cuánto les haría de daño? vale, no, vamos a matar con todo el mundo, menos con B, porque me gustaría sacarla del veneno, cuanto más tiempo está en el veneno, más tiempo va a durar la puta infección, esta de los huevos, 72% otra vez, no, ahora te vas, no, no se han movido en este turno, no tienen por qué moverse en el siguiente, disparales, vale, bien, aunque usualmente, los apoyos tienen que reaccionar a disparos, pero a lo mejor envenenar no era disparar, vale, vamos a ver, a estos los puedo capturar seguramente, con el nuevo lanzar, ni siquiera hace falta que los coja, a ver, no, voy a mover a lápida, aunque ya tenga el máximo rango, el razonamiento que sigo para hacer eso, que si luego se acerca al otro que estaba por abajo, le dispara también, estoy yendo sin pesado, o sea que me estoy arriesgando un poco de más, pero bueno, 97%, por Dios, como falles, te denuncio, vale, aún no te despido, vale, queda otro hombre delgado que está por ahí abajo, ya, ya subirá, tú has llegado, a ver, no, 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 vi fuera del veneno, pero ya, te voy a dejar, no, este es un mal sitio, no, 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 no voy a hacer eso, es que si lo dejo aquí va a empezar a ver a otros alienígenas, y ahora mismo no quiero correr demasiado, de hecho, te voy a dejar por aquí mismo, y luego ya te muevo a otro lado, esta camper se puede quedar aquí perfectamente, y el nuevo, no sé muy bien dónde meterte, hijo mío, esta cobertura, es una cobertura, vaya por Dios, pensaba que ahí no vería a nadie, no esperaba ver a nadie ahí, estoy sorprendidito, tú puedes llegar, acá estás con la pistola ahora mismo, nada, perdida de tiempo, mmm, debería arriesgarme, sí, no, que por qué no, a dejar la mejor posición para el siguiente turno, no creo que en este turno hagan nada los otros, me estoy arriesgando un poco de más, pero, pero ya he visto a los que tenía que ver, o sea que, son hombres delgados, no es tanta cosa, ahora espero que no tiren veneno desde su puta casa, como lo, atraviesa el coche sin ninguna dificultad, no veo nada raro ahí, que yo sepa, mientras no veo al VIP que tengo que rescatar, no pueden matarlo, oye, te estás pasando, te estás pasando un poco, te estás pasando muchísimo, y claro, que no, han matado al, ay, dios, no, y el recluta está expresa del pánico, ¿qué vas a hacer subnormal? hombre, el subnormal ha matado a uno, más te vale volverte luego a salto, porque, me parece que el puerto, el puesto se ha quedado vacante, ¿cómo es posible que haya matado a Jerónimo? tengo comprado, recuerdo la ventaja de, cuanto más rango tiene la gente, más probable es que no se mueran de una, y se queden con heridas graves, pues, bien, son, ah, si estás expresa del pánico, no te puedo manejar, bueno, digo, oye, tampoco me quitarán tanta vida, putos hombres delgados normalitos, de, de la mierda, ¿tengo armadura pesada con él? yo creo que tengo armadura pesada con él, ¿cómo coño me han quitado tanta vida? ah, esto va a retrasar mis planes de dominación mundial, ¿tú quién eres? vale, tú eres el asalto, los hombres delgados para los asaltos son una putada, porque si me acerco a dispararles, me cuesta más, se me ocurre una cosa, te voy a capturar solamente porque puedo, ahora con el lanzarco mejorado, es mucho más fácil, y me van a dar pistolas de plasma que necesito, o bueno, llegaría a necesitar, a ver, el nuevo todavía está un poco subnormal, tienen que faltar, he capturado uno, otro lo ha matado el, el nuevo, el recluta, me falta un alien, que estaba por esta zona general, yo creo, ¿a quién tengo por ahí? la camper, se va a quedar en guardia por si sube algún otro gilipollas, que no he tenido a nadie en guardia en todos estos turnos, es lo que me ha jodido un poco, hasta por ahí, vale, bien, ahora lo sé, vi, estás a tomar por culo de la vida y del amor, vamos avanzando, y que muevan ellos, ficha, yo paso de subir, mira las falsedades que me hacen, a ver, camper, que te he dejado ahí por algo, bien, vale, ahora ya puedo ir a por el subnormal este, como se llame, que está cada turno dándome la paliza, de si voy o no voy, bueno, 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 ¿quién va a moverse para adelante? no, tú tienes bastante vida con la estúpida ventaja, no, es mala idea, pero esta, a mierda, la Mary Hill no tiene, ¿por qué tiene tan poca vida Mary Hill? debe tener bastante menos rango del que pensaba, voy a irla moviendo para apoyar, y esta tiene bastante más vida de lo que pensaba, voy a ir con ella, no, no pases por ahí, espero que no se haya envenenado, espero que no se haya envenenado, porque ha pasado por todo el puto veneno, no puedo decir lo mismo, hace muchos de los míos, bueno, esto es, tienen mejores armas, no llevan pistolas, llevan fusiles ligeros, llevemos ya a ese B para el Sky Ranger para la evacuación, pensaba que llevaban pistolas usualmente, nuevo objetivo recibido, por eso me quitan más a lo mejor, no me había fijado nunca en ese detalle, bueno, tú, agáchate, nunca había visto indumentaria parecida, vi, espero que tu visión de equipo haga superpoderes mágicos, porque aquí tenemos problemas, a ver, contracampearles, todo lo que pueda, si hace algo con la pistola que lo haga, aunque no apostaría por ello, vale, tú eres la apoyo, todo el mundo en guardia cuando podamos, tal vez la tenía que haber dejado ahí junto con la otra, ahí no va a tener una mierda de visión, ¿cómo pueden tener tanta visión? Ahora me quita ese, porque ahora este me quita dos de vida nada más, está saliendo la misión un poco regulera, vale, vamos a ver, tenemos que proteger al subnormal, hombre, puedes correr, por algún motivo pensaba que solo se podían mover como andando, vale, bueno, pues tira, veste a tu puta casa, no, 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 está en guardia, ese sí que lleva pistola, lo han dado, bien, esta misión ha sido un exitazo, quería ese dinero, qué mal comienzo, bien, bueno, pues tendremos que, en lugar de irnos, que sería la opción, vamos a matarlos a todos por hijos de puta, nunca, es que como no los he visto cuando se han puesto en guardia, no esperaba que estuvieran en guardia, aunque siempre se ponen en guardia los putos hombres delgados, hay una cosa que hacen es ponerse en guardia a los hijos de puta, no sé por qué me he extrañado tanto, a ver, están aquí arriba, ir a capturarlos sería muy suicida, ahora, aquí estamos en cobertura completa, no me arriesgo mucho, así cuela, cuela, vale, un tonto muerto, tendría que haber movido a Marigil, o sea, a Marigil, a lápida primero, ¿por qué? puta ventaja de reflejos, super guays, no lo hubieran dado nunca, la última vez que grabé fue hace algún tiempecillo, he perdido un poco la práctica, ¿por qué vemos a ese? pregunta, ¡ah! por fin, podemos empezar a hacer falsedades, que bien me hubiera venido hace un rato, esperate un momento, ¿la otra camper también los ve? porque está con la pistola, ah claro, el turno anterior se lo equipe, bueno, esto es que poco, hace falta que haga el impacto crítico, el tío está muerto, si le da, si los hubiera visto antes, mi estúpido VIP, vi, hazlo tuyo, madre mía, ese tío está en su casa, una amenaza, vale, debe quedar un estúpido alien por abajo nada más, supongo, tengo alguna cobertura medio decente para dejarla en guardia, eh, un momento, tú eres el nuevo, no, tú eres el nuevo, te había confundido con la, con la esta, con la pollo, ten cuidado por donde asomas, acaban de informarnos de que avanzan enemigos a su ubicación, es verdad, ahora respawnean más, vamos, nuevo, acaba con él, casi, otro día, esta sí que sabe, cuánto puto veneno, macho, que cabrones, no me van a reducir el pánico en México, que me vendría estupendamente, y he perdido a un asalto, nuevo, ya sabes lo que te toca, por Dios, si no tendré que comprarme lo de, las ventajas del pelotón, oye, encima aumenta el puto pánico, no solo no disminuye, han de iros a la mierda, la última vez que os hago un favor, eso va a ser un problema, comienzo bueno, bueno, ¿ves? ¿ves? tenía una intuición contigo, que folla he tenido de que lo hayan convertido en asalto al tío este, vale, me viene bien que se asalto, pero, ah, el otro ya tenía ventajas, joder, no tenía mucho rango, pero alguno tenía, hostias, ah, mira, ya tiene las dos ventajas esta mujer, perfecto, otra comandante más, porque, la, los rangos militares nos los pasamos por el orto, míralo, no tenía que haber fallado esa misión por nada del mundo, y sin embargo, ah, supongo que si pongo un Firestorm allí, me perdonarán el enfado, tengo que poner un Firestorm por aquí, por la parte americana, está súper jodida, bueno, vamos a ver, tengo que liberar México, de alguna forma, ya veremos cómo lo hacemos, a ver si con satélites a Cholón, que, tendré dentro de, ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto tiempo? porque siempre le doy a donde no es, 19 días, uh, va a ser un mes movido, bueno, de todas formas, vamos a cortar aquí, y el próximo día, pues continuamos con algo más de X-Con, venga, a ver si sale un poco mejor, hace mucho que no moría nadie, ¿no? de ahí va siendo ahora, ¿por qué tienen que ser siempre los asaltos? bueno, nos vemos el próximo día, hasta luego, se ha llegado, la semana pasada, la semana pasada, Gracias.